Traemos una demanda, una acción ciudadana. En el marco de estos tiempos electorales, esta demanda, como ya les habíamos anunciado, tenemos las evidencias de que todas las veces que los niños han sido supervisados por la autoridad federal, que es CONAGUA, todas las veces se ha detectado que superan los niveles que marca la norma. Es decir, no sanean. En siete años, ninguna de las supervisiones que ha hecho la CONAGUA ha procedido. Por lo tanto, se puede afirmar que a pesar de que los ciudadanos pagan su saneamiento, pues no hay saneamiento. Ya mis compañeros como Marc Jiménez y diversos especialistas han denunciado esto y hoy lo que queremos hacer es presentarle al Poder Judicial esta información formalmente a través de una demanda colectiva para que el Poder Judicial sea quien determine si esto es un acto ilícito o no, si se tiene que devolver al ciudadano lo que representó un abuso con la privacidad del lado. Al mismo tiempo, consideramos que al pedir que sea el Poder Judicial el que intervenga, al pedir que sea el Poder Judicial el que tome estas decisiones, nos permite en estos tiempos hacer un llamado a la unidad para que todos juntos en Morena y todos juntos nos hemos luchado por estas transformaciones y para evitar estos abusos, para que todos juntos podamos unirnos en estos tiempos. Es lo más importante. La transformación, el cambio, defender que no regresen los corruptos, esto es para nosotros lo más importante y la mejor forma de hacerlo es en unidad. Por eso, al pasar este tema del agua al Poder Judicial, consideramos también que se puede hacer un llamado a la unidad. ¿Es un amparo? Sí, puede llamarse amparo colectivo o demanda colectiva, cualquiera de las dos formas se le puede llamar. Sí, yo quería preguntar, ¿por qué saber que la candidatura tuviera que identificar las candidaturas bajas de la América? Sí, yo quería saber si no le apuntará a usted. Sí, yo decía, la campaña de la semana anterior a cuando iniciaron la campaña. Miren, nosotros consideramos que es un paso muy importante en la izquierda mexicana. Antes de que nos llamáramos Movimiento de Defensa del Petróleo, obviamente antes de que nos llamáramos Morena, ya veníamos cumbrando por las cuotas, por la paridad de género, por la igualdad sustantiva. Entonces, más bien nosotros creemos que fue un proceso natural. Ustedes vieron como el INE, con muchísimos candidatos, y eso retrasó un poco el ajuste en la equidad de género, pero estamos cumpliendo al 100% y al contrario, más bien demuestra que Morena sabe resistir. Es un embate el habernos quitado tantos candidatos y más. Y obviamente tiene varias repercusiones. Una de ellas es el ajuste de género que marca la norma, pero Morena, por supuesto, que nunca lo iba a cumplir. Ya lo estamos cumpliendo. Y por eso es que ahora podemos empezar. Yo espero que esto no signifique una desventaja, sino al contrario, una prueba de que Morena cumple con lo que siempre peleamos y con lo que reivindicamos. Las cuotas y la paridad de género son fruto de la lucha de la izquierda mexicana y del mundo. ¿Es decir que en la República de California no va a haber una candidata mujer para diputado? Eso corresponde al partido tomar esa determinación. Yo como candidato al Distrito 12 no puedo hacer los ajustes en toda la planilla, pero lo que sí puedo decirles es que está la paridad al 100%, a pesar de esta acción arteria del INE de quitarnos tantos diputados unos días antes. Gracias. En el caso de su campaña, de la Comunicación que está con fuego de ti, pueda obtener la participación del consejo de las que se pasan, de una segunda acción a la ciudad. ¿Y saber si usted podría ser ambulantes que están en la ciudad, de una ciudad llamada? Estoy convencido que la ciudadanía tiene la convicción de que no regresen los corruptos. Básicamente de eso se trata esta elección. No nos confundamos, el recurso federal, el presupuesto federal, está destinado totalmente a la población. No hubo incremento de los impuestos, no hubo gasolinazos, no subió la energía eléctrica. O sea, se están creando, pero se están siguiendo el recurso de los programas sociales para los de tercera edad. Se está ampliando el rango de la tercera edad. En realidad de lo que se está hablando en esta elección, y eso es lo más importante, es cómo se maneja el presupuesto federal. Si se va a seguir yendo por el caño de la corrupción, si se va a ir repartiendo como se repartía solamente arriba, que se quedaba arriba y no bajaba el recurso, o si vamos a seguir distribuyendo y profundizando esta transformación. De eso se trata la elección. Todos los demás temas, la verdad es que no son para la ciudadanía lo más importante. Para la ciudadanía lo más importante es la justicia social. Por eso estamos haciendo un llamado a reforzar, a cerrar filas con todos los que queremos esta transformación. Y que no regrese esa triste época del país en la que el presupuesto federal se quedaba en unos cuantos. En la que en una sola empresa se generaban todos los apoyos a las tiendas de conveniencia, y todos los demás ciudadanos que ponían sus tienditas no recibían un peso de subsidio. O sea, ya basta de esas cosas. De eso se trata este tema. Por eso es que la ciudadanía saldrá desde junio a defender lo que es nuestro patrimonio. ¿Por qué no tiene un amplio potencial de voto en la sociedad federal? ¿Nunca el alcance de los ciudadanos para acabar en la ciudad? ¿Y en una instancia de la ciudad de Obrero, el Estado de la República, ¿está con el año? 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 Sí, mira, lo más importante, no decía morena al alcance. Es más bien que la ciudadanía quiere mantener la transformación, quiere mantener sus apoyos, sus programas sociales. Eso es lo más importante. No es un asunto nada más de partidos, sino es un asunto de la transformación. La importancia de esta lección en la historia es para evitar que se regrese al viejo régimen. El régimen anterior, el régimen neoliberal, ya se dio cuenta de cómo se maneja el presupuesto que era la obra, de cómo se distribuye, de cómo se están acabando los privilegios. Ese es el tema, o sea, que acabar con estos privilegios, que solo se quedaban con los de arriba, solo se quedaban con algunos cuantos, y que no bajaban a la ciudad de Obrero. Por supuesto, creemos en la iniciativa privada, que impulsamos los negocios, por supuesto, pero bien habidos, bien habidos. Nada de que un recurso público se queda en la parte de arriba y no bajan. Ese es el tema. Todo asunto que a Morena le alcanza, no le alcanza, no es para nosotros el punto. Para nosotros el punto es la transformación. Para nosotros es la ciudadanía. La alianza está con los ciudadanos. Ahí es a quien nos estamos llamando. Esa es la invención de Morena, y no nada más un asunto de partidos, sino más bien un asunto con la ciudad de Obrero. O sea, creo que le puedo empezar con las políticas que puede ser para los funcionarios de la equipamiento, pues no, para la ciudad de Obrero. ¿Esto le puedo hacer que el gobierno de Obrero? Mira, yo creo que todo nuestro trabajo habla por nosotros. Nosotros nunca hemos ocultado nuestro trabajo, ni cuando dijimos Ciudadanos, cuando defendimos a Maíz, cuando defendimos a Margarita, cuando defendimos los campos del seminario, cuando defendimos el petróleo. Nunca hemos ocultado nuestro trabajo, y cuando trabajamos en el gobierno municipal, igualmente dimos toda la información, públicamente salíamos, incluso cuando en tiempos de pandemia, de manera diaria. Entonces, nosotros le apostamos a la transparencia, podemos garantizar que nosotros no somos corruptos, no nos vendimos ante las empresas internacionales más poderosas del mundo, y tampoco nos vendimos ante las tentaciones de poder en el gobierno. Y eso es lo que nosotros esperamos que valore la ciudadanía. Les pido, si nos esperan, presento la demanda con mi compañero Omar, y con el acuse, si me gusta tomar una placa. Antes de ello, yo pido el uso de la voz, adelante, asumir lo de la falta de saneamiento. Es correcto, de la demanda que se va a presentar ahorita, de la acción colectiva, que va a presentar el compañero René Sánchez Galínguez, que ha estado ya en la defensa contra la privatización del agua, porque en Puebla hay 17 plantas tratadoras de agua, y una sola no funciona. Yo los invito a que podemos ir a la colonia El Castillo, en el sur de Puebla capital, donde sale la espuma, y dice Héctor Durán Díaz, la parte de doble moral el hombre, dice que a las amas de casa le echan mucho jabón, a los trastes, a la ropa, por eso está la espuma. Yo pensé que eso era lo peor de Puebla capital. Vamos a la colonia La Carmelita, donde están metidas las manos los hermanos Abad, de Gustavo Gaitán, Héctor Durán, de un predio que ya se apoderaron, que había una planta tratadora de agua, y es asqueroso. Encuentran cadáveres, encuentran cuerpos de animales, encuentran basura, y ese es el agua que nos están dando. Por envenenarnos nos cobran carísimo, no están saneando, no es el agua potable. En una pandemia que ha matado a mucha gente, nada pasa. Y con esto cierro. A todos los compañeros del verdadero movimiento de izquierda, les exijo que ya se pronuncien en contra de la privatización del agua. Hay que acabar con los cortes, hay que impulsar el saneamiento, y correr a una empresa ilícita y corrupta, como no es agua de fuego. Y a los candidatos de la derecha, los reto a que se pronuncie, no se van a pronunciar. Mario Riestra dice que le roban su propaganda. Pues que presente las pruebas, y que se pronuncie en contra de la privatización del agua. Y ahí se va a ver si están a favor o en contra del pueblo. Pues él la privatizó. Bueno, hay más candidatos incómodos que buscan el instrumento de Morena. Ahí está Julio Lorenzini, que privatizó el agua también. Y ahora, se me pasaba un dato curioso. En el Distrito 11 local, en el Distrito 6 federal, bienes sur de la ciudad, en el 12, hay 80 obras que Agua de Puebla está ejecutando en contubernio con el gobierno del estado y con los antorchos. Ahora, Agua de Puebla haciendo el caldo borgo a la derecha. Ahora ellos quieren diferir el voto. Eso es simulación. Y voy a seguir insistiendo que hay que correr. Por eso insiste, independientemente de lo electoral, recibí el llamado del compañero René Sánchez Galil. Aquí estoy. En defensa de los derechos humanos, del derecho al agua. Es correcto que se presente. Ya nos habíamos tardado mucho. Se le reconoce a darle seguimiento. Pero no, ese paso no va a solucionar todo. Seguir insistiendo. Hay que correr a la concesión. Ampliación de la red hidráulica y el red de drenaje. Cuando se ha pugnado, llega la gente al ayuntamiento que quiere reír. Pues si le corresponde Agua de Puebla. Bueno, ahí viene lo de la colonia Universidades. Diría la gente un chipichipi y se inunda porque está hecho una porquería el drenaje. Y dicen que es el ayuntamiento. Bueno, doble moral estos tipos. Entonces, no hay más que correr a la concesión. Y se empieza o se continúa con este paso que es el saneamiento que celebro de la red. ¿Cuál es el procedimiento de esta demanda? ¿Este es la parte de tercero? Yo le pido a mi compañero que aborre. Es el tema. Se trata de una demanda de carácter colectivo. Es decir, que protege a toda la ciudadanía. Lo que se presenta en la demanda es que todos los ciudadanos del municipio de Puebla hemos pagado por el saneamiento por siete años. Durante esos siete años se han hecho inspecciones por parte de Conagua al río, o sea, al saneamiento. ¿Cuál es la calidad del agua en el río? Y en todos los casos, en todas las inspecciones, en todos los años que ha estado Conagua de Puebla se ha demostrado que no se está saneando, que no se cumple con la norma de saneamiento. En otras palabras, se paga y no se presta el servicio. Entonces, esta es una demanda que consiste en que si ya pagué, no me prestas el servicio, porque vuelvo en el dinero, o préstame el servicio, más daño es el servicio. Es una demanda de cumplimiento, de una obligación ya pagada por toda la ciudadanía por siete años. ¿Y gana el procedimiento? ¿Se ampara a todos los ciudadanos? Sí, a todos los ciudadanos. Entonces, ojalá nos puedan esperar para una placa. Gracias. 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 Adiós. Gracias.